Estoy aquí en el Rally Trip Tú sabes que no me confundo Es que estamos viajando el mundo Tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo Porque cuando tú te mueres No haces nada Rally Trip Ya tú sabes Rally Trip Viajando el mundo Bueno y vean donde llegué A un taller de helada En Arequipa Definitivamente se encuentran Nivas en todo el mundo No en todo el Perú Pero sí repuestos en Lima En Arequipa también Pero aunque voy a arreglar el carro y todo Y aunque es reconfortante encontrar siempre Nivas en todo el mundo Les cuento que ya estoy oficialmente ya comprometido Convencido que voy a cambiar el Niva Que lo quiero cambiar Que ya estoy trabajando es para eso Estoy mentalizado totalmente Vea vea Esto es Lada Nivas Oiga bonito ese Definitivamente en Perú En todo el mundo se encuentran Ladas Nivas Y camaladas Vean tengo el gusto de presentarles Maestro ¿no? Bien famoso Desde hace un año nos habíamos hablado cuando entré a Perú Claro Y yo claro que sí maestro Apenas llegué a Arequipa Es que Perú es muy grande ¿Qué sitio has recorrido aquí? He parado en todos los pueblitos desde que entré ¿Y en Pisco hubieras una semana? No, hace como... ¿Casi un mes? Dos o tres meses por ahí ¿En Pisco? ¿Ya dónde fuiste ahí? No, me quedé barado en Pisco una semana Eso le desbarateé todo carburador Yo mismo ahí en el pueblo Lo arreglé Y de ahí cogí ya para... ¿Y para dónde fue después de Pisco? ¿Ica o...? Ica ¿Oacachina? Claro, ¿Oacachina está ahí? Y de ahí para abajo Me acaban de dar la respuesta más cercana a lo que me han dado Que si ese problema del lado no será el chofer Yo creo que sí Vean el que me encuentro Otro primito Esto sí es una parrilla elegante ¡Qué bacano! Vean camaladas del mundo Porque eso ya me sigue gente de todas partes Alemania, Turquía, España, Bélgica Bueno, todo Perú, Brasil, Colombia Cada vez crece más del canal de YouTube Me felicito, tienen buen gusto para escoger carro Jajajaja Godofredo, vea, le hago entrega oficial del sticker Queda bautizado Ese es el del canal de YouTube En el que estoy compartiendo todo el viaje Del sueño real y trip ¿Lo tienes bolsa? Pues, pues, yo siempre de comer quiero Jajajaja ¿Te mantienes, señor? Flaco No, yo no engordo ni porque coma Yo a ver si me den comida Grande Carne No engordo Ah, mira, qué bonito Mirita pintura En este viaje sí que he conocido a Nivas Solito, no, solito no Yo por cumplir el sueño Eso me han dicho Bueno, entiendo Entiendo Qué valiente Pero ha sido tan Tan grato porque he conocido gente Todo el tiempo Amigos La gente se acerca a saludar Me han regalado de todo Me han dado comida Plata Invitaciones a casas Fincas De todo Siempre he estado rodeado de gente buena Que no ha sido tan difícil, la verdad Entre dos amigos ya Con alguien más a tu lado Conversando Jodiendo 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 Qué gusto Este es un ejemplo De lo que me ha pasado mucho En el viaje Esto es un controlante Me han invitado a ver Casi en todas las palmas Mira, mira Estás dándome el gusto De Papua Huancaina Con Con esas que me gustan tanto Pronto llega un vehículo Las aceitunas tan peruanas Dos sujetos La verdad Estamos viendo videos De la salida de los Camaladas Las dueñas de Nivas Como juegan Este es Arequipa En los alrededores Cerquita Y este es aquí Don Godo En el carro En el que estamos montados Chévere Hay un grupo muy unido No Él es este Otro Es un Cristian Este también Es la primera Todos de Arequipa ¿Será que lo cerca Bolivia también Influye? Que haya tantos Nivas En Arequipa Oiga, bien intrépidos También como juegan Con esos carros Este no tiene 4x4 Pero vea Y sin tener Vea como las Galgo afgano Mano Eso es muy poco Muy poco se ve Ay Que linda Ay no Que maravilla Perritos Si son todos Todos tiernos Todos tranquilos La flaca Vean una galga Fugan aquí el godo Si no salía a correr ¿Y quién la coge? Nadie No lo roban No, aquí no Pero en Colombia Si Entonces Para que la pensaran dos veces Ahí he intentado mantenerlo Tengo camaladas En todo el mundo Y acá sí Con dos sabios De los Lada Niva En Arequipa En Perú Con dos sabios Por fin Maestro Hugo Ah sí Maestro Hugo Un gusto saludarlo Esto es para que quede registrado Esto en el álbum De mi viaje Que aquí entonces Es el recomendado En Arequipa Que conoce muy bien A los Lada Niva Tengo una pregunta Bien importante Que le encontraba unos gallitos A este carro Pero bueno Lo voy a poder solucionar Y a ver si Puede continuar Este sueño Del viaje ¿Será que le pregunto Y una vez le cuento? Claro Bueno, tengo Bomba eléctrica de gasolina Filtro de retorno Después Otro filtro Que es el que se ve aquí Ya, ya, claro Sí Y llega el carburador En plano El carro anda perfecto En subidas Después de unos Dos kilómetros Subiendo Permanentemente Nunca paso De tres mil revoluciones Máximo Segunda Tercera Después de unos minutos El motor Nunca se recalienta Nunca pasa de noventa Según la aguja Claro El tacómetro Pero Empieza a tambalequear Y cuando miro Se está devolviendo aire En contra de la gasolina Burbujas de aire Se ve que pasan por este filtro Se ve que salen al filtro de retorno Y parece que eso Como que le lleva a la contraria a la gasolina Está chupando por algún sitio de aire Yo le apreté He quitado todo del carburador He apretado bien todo lo que mejor pude ver Los empaques Hasta le apreté el cárter La tapa de enfrente Yo pensando en fogas por algún lado Que le entré aire Y la verdad Que lo único que se me ocurre Que puede estar pasando Que no se por donde le puede estar entrando aire Es que está hirviendo la gasolina Dentro de la cuba Del carburador Exacto Lo único que se me ocurre Yo no se si eso puede ser posible Es que ya no se Que le he preguntado a mucha gente No me han sabido decir Solamente uno de Costa Rica Me dijo que si se calienta el carburador Entonces que allá le ponen una platina Como un aislante térmico Entre este múltiple Y el carburador Para que no se caliente Y no hierva la gasolina Ese carro me ha enseñado mucha mecánica Tu vas a trabajar Claro Tengo mi overol Todo ahí Uy no Llegué a un lugar Que no se imaginan gente No solamente con gente que conoce Pero entre camaladas Que buena onda Y además me dice que tiene todo Mejor dicho Llegué para la cuna Vean como se venden bonitos Somos familia Lara Yo me dedico a la compra de 20 carros igual Y repuestos Excelente Hubo reparaciones Excelente Pues que bueno contar con ustedes Ve que interesante Ver como es Por dentro Y si tenía la duda de esto Los ejes Que tuvieran un punto de soldadura No había visto Hace rato no había un mío Vean Vean Ya disfrazado de mecánico Vean Vean Seguro, seguro, seguro Brindando y todo Vean Vean Hay que cuidarlo Bastante bien Si le sigo Claro cafecito Va a ver, yo cuido bien las cosas Voy a hacer esto rápido Porque si tiene Harta fuga Acá mientras estoy en Mantenimiento del carro Entonces vamos echando chismas Vamos hablando Acá donde se mete esta gente Ven Si Deja Voy a ver ¿Dónde se meten con el grupo? Vea Ves Vea Vea Que bonitos Así vamos a ver Lo mismo Saca la jarra Saca la olla casera Llegó la leche La leche fresca Leche de vaca Leche pura caserita Leche a la gaso Leche a la gaso Leche a la gaso Enfrente del taller Mira este barrio donde amaneci en plena calle Enfrente de los primitos Lada Solo chevere vivir en un carrito Pues dormir en cualquier lado Pero quiero cambiar este carrito chiquito Por uno mas grandecito Por mi bujanca Claro, ya tengo mas independencia Tendria espacio para baño, ducha Y una cama gigante Voy por ese carro, voy por ese Empieza el día y estoy aquí apretujadito Preparándome mi cafecito A ver si buen día Y les voy a mostrar una bujanca Es esta misma camioneta 4x4 Que hay en Chile También está en Colombia Y de hecho está muy bonita con esas llantas También sé que está en Bolivia Por ejemplo les muestro Como yo me la sueño Y la misma solo que con carpa en el techo Igual la recibo y la carpa se la pongo Si ya viene así Entonces háganle fuerza por favor Enviendo contactos, ideas, sugerencias Porque esta es la que voy a hacerme la bujanca Entonces vean, se volvió a caer El que le había puesto Pero aquí un dogo Dice que tiene un pegante muy bueno Me mostró en vidrio Que pega Bueno si pega en vidrio ya es bueno Y es una cosa que siempre hace fuerza Entonces parece muy bueno ese producto alemán Y le vamos a pegar también a esto Estoy pensando si le quito esto Porque está bien duro La verdad Para que tenga más superficie ahí de pegar Bueno lijar Un poquito Voy a sacarle esa agua Para que pegue bien Terminar de sacarle con esta manguerita Miren ese ingeniero que soy Ahí ya le sale Ya baja el nivel Claro ya el nivel quedó mucho más abajo El del agua adentro Entonces ya no va a tocar el pegante Y espero que seque bien Vamos a bajar esto Listo Entonces le suelto aquí todo Saco Eso me lo sé de memoria Gracias por ver el video Estoy conectando a Don Godo con Paesam, en Quito, Ecuador. El mejor distribuidor y más económico de repuestos de helada en general en Quito. Y lo chévere de él también es que al exportar a otros países se reduce en 12% del costo por impuestos que se pueden deducir al exportar de Ecuador a otros países. Entonces queremos averiguar qué empresas, a ver, peruanos, podrían recoger en huaquillas, en tumbes, para traerlos a Arequipa. A ver quién sabe, a quién se le ocurre alguna idea. Y por favor me la cuenta para ver si hacemos crecer esta empresa de servicios y repuestos Lada. Así es. Uf, qué por... Este es el famoso aguadito. Tanto tiempo que lo he escuchado en Perú. Por fin. Es como un seco aguadito. Es por eso. Delicioso. Bueno, a lo chito. Atendido por Centro Metaria. ¿Qué recomendar? Ah, el payar. Es el nombre del pescado. Uy, estos frijoles. Lesión cumplida. Ustedes saben cómo me gusta alimentarme. Claro, amigo. Sí. 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 Arequipeño. Sí. 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 Un chito para Diciembre. Sí. Un chito para Diciembre. Sí. 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 Bueno, voy a cambiar al intripido, pero sigo haciéndole mecánica todos los días. Es raro verme las manos limpias. Y aquí en el club de servicios y repuestos Arequipa, vea, tan bonitos. Estamos a sus gratas órdenes. Goofredo Ortices, vea, que me trae, vea, cafecito, sándwich, bueno, vamos a estrenar, pues sí, yo, dice Goofredo, otro ángel del camino, vea, así se ve otro ángel en Perú. Sí. Que dice un saludo para el mundo. Saludo a todo el mundo desde el club, la de Arequipa. Eso. A todos. ¿La de qué? Camaradas. Eso. Es nuestro odio de aceitunas. Perú es un grandísimo productor de aceitunas. ¿Siempre? Sí. Lo bueno de tener tiempo viajando lento, mucha gente puede decir, uy, pero muy despacio, dos años y apenas en Perú. Cierto puede ser, pero estoy conociendo. Claro. Harto. Puedo hacer amistades, yo sé que un viajero así dure un día, hace amistades muy rápido, los viajeros normalmente, pero con tiempo pues son amistades más especiales, más profundas. Entonces, por ejemplo, voy aquí con mi jamás de pata, camalada, pues voy conociendo más de esta zona de Arequipa. Y ahora, por otra zona, lejos de aquí, y vamos a pegar el bus. Ah, vea, montaré un busito. Ah, la cuerda. No sé, no, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no sé, no sé, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Choscuta quiere, choscuta. ¿Lo quiere? Sí, todo muy mucho. Pero que me da besos. A ver, me da besos. Bueno, no, 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 no. ¿Sí o no? Sí, todo muy mucho. Y le doy. Ya, güey, me da un chape. Me da un chape. Me da un chape. Me da un chape. Un chape con lengua, güey. Claro, vea, les gustó. Estoy levantando collas. No, no más, güey, otra pelicosa, ¿y qué? No sé, mi colla. Sí. ¿Cómo que ella cree que tú has hecho? De la selva, dice, que se ha comprado en Colombia. Sí. Sí. Claro, cuesta ese dólar. No, y le echas a Camilo. De repente. Y ni tiros más fuera, acá. Ya. Ya. Ay, a la bolita. Ya, bajamos el semáforo. Uno, ¿verdad? Dos. 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 Igual lo habrán remodelado, porque está muy moderno. Escogí un lugar bonito para vivir, más rural, más ciudad. Proveado de chacras. Bendició a ese río. Qué bonita suena para vivir. Que si yo soy del campo, lo que más me gusta es mi campo. Con este solazo que tenían desde el río al lado. Nos hemos sabido llegar. Qué bonito. Con gata. Bueno, ese sí vive en Perú, todos los parques son bonitos. Con mi gata. Un carro con gata o con mi gata. Con mi gata. Ahí no va a recoger este. Aquí el mecánico. Ya aprendió cositas. Le ayudo aquí a un... Eh, ahí llegó. Llegó? Sí, 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 señor. claro se siente y todo como cambia la bomba, ojo en el cambio un saludo, jose o quiero, camalada también, que tal mi hermano, nos vemos el domingo con las divas, camaladas, ahora somos camaladas, si eso ya le hemos llevado esa bomba, termine manejando este de vuelta para el taller, aquí con el maestro, un honor llevarlo, choferearle, y menos mal existen estos mapas de Google, ahí me voy guiando este de logo mucha calidad, trajo desayunito todos estos días, y los almuerzos, lo bueno es que ayer por una publicidad que le hice al restaurante, pude ser yo quien lo invitara de almuerzo, que bendicionar me he encontrado aquí al club mío, ayer todo lo que le pude hacer al carro, para mañana va a ser mejor en la competencia, ah, me quiero poner a competir en la casa rodante, no pero sabe que si, en Ecuador me gané el premio al Niva mejor preparado para Overland, si esta esa categoría voy, que mi carrito es muy lento, bueno me voy a desayunar este que, la cuestión es de hambre ¿Para Bolivia? oh si, hijo voy a Bolivia, pero primero, como te llamas, preséntate, nos acabamos de conocer, yo me llamo Micael, Cáceres acá de Arequipa, Micael, Arlín, atención también de Arequipa, que buena onda que es que me siguen, ya desde hace más de un año que llevo en Perú, entrando desde Ecuador, y bueno, nos pudimos encontrar por aquí, que vieron al distinguido del Rally Trip, ahí ya los bautisé con el sticker del Rally Trip, bueno ellos ya están suscritos, aprovecho y me acuerdo para que ustedes se suscriban, muchísimas gracias hermanos, lo aprecio mucho, que buena onda, ¿Cómo es esa ruta que van a hacer? Se van hoy a Cusco. Sí, a Cusco. ¿Y llegan mañana más o menos lo tienen planeado? Llegamos mañana, este, a 7 de la mañana más o menos. Uy, muy tesos, bien. ¿Y cuál es el plan más o menos allá? Allá es, este, hacer Machu Picchu, el martes estamos saliendo para Yanama, y este, son dos días caminando hasta Choquequirao, de ahí de Choquequirao es un día entero ahí, de ahí son dos días, este, salir por Playa Rosalía, y de ahí subes a Cachora, son dos días, y llegas a Bancay, y de ahí regresas, este, ya en... Uy, tremenda ruta. Sí. ¿Todo eso caminando? Caminando. Uy, mis respetos, pero gracias por el dato y chévere de haberlo grabado, a ver si les sigo las huellas después. Igual ahorita te dejo el itinerario, lo tengo todo escrito, con precios, todo. Qué buena onda. Estaba investigando. ¿Tienen algo redes sociales, un grupo de motos, no sé? Tengo un canal en YouTube, se llama Los Guaira Raiders. Ahí están mis videos. He subido el Chachani, solo, sin guía, he subido el Misty también. Ok. Sin guía, los videos están ahí, los Guaira Raiders. Perfecto, parcero. Y ahí hay tanta caminada, también nos hemos conocido y ya es que se animó para hacer esa ruta, sí. ¡Ah, re bien! Tenemos tres volcanes. El Pichu Pichu, el Misty y el Chachani. A los tres puedes subir. ¿Los tres son volcanes? Sí, los tres son volcanes. ¿Tú ves en un día se sube? A los tres, a cualquier, a los tres. El más conocido es el Misty. ¿Tú en cuánto haces, llegas encima? En 12 horas lo hice. El Chachani lo he hecho en 6 horas, 8 horas más o menos. Uy, eso está chévere. Llegas, está ahí un... En el video está explicadito. Ah, Guaira Raiders. Sí. Puedes llegar en la camioneta hasta los 4.000, ahí la dejas. Acán pasa a los 5.000 y de ahí son 6.017 metros. Y ahí ya se va a tocar un nievecito. Es el más alto de Arequipa. Guau, sí lo he visto y muy bonito además, también. Sí. Sí, es que se suele vestir de blanco para las fiestas de Arequipa. Normalmente el Chachani siempre es este nieve perfecto. El Misty, sí, para agosto está necesario. Con su poncho. Más nieve de la que se ve ahora, ¿cierto? Sí, con su poncho, como no. Chicos, qué chimba, lo aprecio mucho. Les deseo la mejor energía. No, pues qué chévere. Ahí van con toda la actitud, sobre todo. Y la voluntad, qué bueno. No, pues qué chévere. Me alegra mucho a los conocidos. Síganos en sus redes sociales también. Gracias, gracias. Y gracias por acercarse a saludar. Ahorita pasaron, ahorita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y vale, qué buen viaje. Ay, me fui pensando en eso. Vea de más, parcero. Infinitas gracias. Y además lo que más me gusta, comida. Comer. Oigan, infinitas gracias, lo aprecio mucho. Qué buena onda. Y encima, vea, yo sé, hay gente modesta que no. En serio que lo aprecio mucho. Yo ya aprendí a recibir. Bueno, gracias. Chévere. Gracias, hermano. ¿Qué tal estos chicos? Muy guerreros primero. Y me dejaron con una energía de magia. Otra vez así, súper alta. Ay, es la nena la que maneja. No. Muy tesos. Muy tesos, muy guerreros. Ah, qué pareja. Qué buena energía. Me estaba desacostumbrando un poco a eso. Y, pues, bueno. Yo sí valoro mucho eso. Y, pues, quisiera... Es que me dan mucho. Para mí es muy importante. Es muy valioso. Entonces, el solo recibir me da como un poco de pena. Quisiera dar. Pero me cogen así también. Debí haberles regalado una mochila de más. Algo de algo. Lo que fuera. El sticker, por lo menos. O, suscríbanse. Denle like a este video. Porque a la gente. A los angelitos que se destacan. Yo sí quiero retribuir con creces en el momento en que tenga lo suficiente para... En el país, en el destino donde esté... Mandarles un pasaje de avión para que me caigan. Y viajemos juntos un... No sé. Una semana, dos, un mes. Por ejemplo, algunos camaladas. Los que me han ayudado con el Niva. Yo, en serio, les he dicho. Y porque quiero hacerlo. Que, por ejemplo, en Rusia ya yo llegue con... Con algún peso en las redes sociales. Con plata. No sé, famoso. Y mandarlos a traer. Mandarles al pasaje para que me caigan los camaladas a Rusia. O no sé. Gente que quisiera, bueno, retribuirle tanto que me ha dado. Yo sé que la gente lo hace sin ese ánimo. Sin esa intención de recibir a cambio. Pero yo sí quiero hacerlo. Me lo imagino. Entonces, denle like a este video. Así YouTube lo reconoce. Y lo publica más gente. Y así crecemos. Y así podré hacer todos esos sueños en realidad. Que ese es un sueño de viajar. Pero hay muchos subsueños que voy a realizar. Bueno, qué energía. Ya va saliendo todo. Y de largo. Te sigo aquí hablando. Infinita, gracias. Qué buena onda. Estoy aquí en el Rally Trip. Tú sabes que no me confundo. Es que estamos viajando el mundo. Tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo. Porque cuando tú te mueres, no haces nada. Real Trip. All right. Ya tú sabes. Real Trip. Viajando el mundo. Tienes que 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 viajando el mundo.